Bienes de Pedro Castillo y Aníbal Torres eran embargados, dispone el Poder Judicial. La Procuraduría General del Estado solicitó el embargo de los bienes que registran el exmandatario y el expremier, según Sunar. Torres tiene un departamento en San Isidro valorizado en 236.800 dólares. En el caso del expresidente, son cuatro propiedades ubicadas en Chota. Cuatro inmuebles en la provincia de Chota, en Cajamarca, entre ellos el terreno con helipuerto del distrito de Tacabamba, un departamento en San Isidro, además de estacionamientos y un vehículo se encuentra entre las propiedades que perdería el expresidente Pedro Castillo y el expremier Aníbal Torres. Esto luego de que un juzgado supremo de investigación preparatoria de la Corte Suprema de Justicia declaró fundadas las solicitudes de la Procuraduría General del Estado y dispuso el embargo de los bienes muebles e inmuebles del exmandatario y del exprimier ministro. Así, el juez Juan Carlos Checley ordenó el embargo en forma de inscripción e inhibición de cuatro propiedades del expresidente José Pedro Castillo Terrones, tres de las cuales se encuentran ubicadas en Anguilla, Chota, el pueblo natal del exmandatario, y una en el pueblo de Tacabamba, que pertenecería a sus padres, donde hace tiempo se reportó la construcción de un helipuerto peruano. No se ha precisado el valor de estos inmuebles, mientras que el exministro Aníbal Torres se ordena el embargo de nueve bienes, ocho inmuebles ubicados en los distritos de San Isidro y Lima Cercado, así como un vehículo. Según la Procuraduría General del Estado, los dos estacionamientos de Torres están valorizados cada uno a $15,000 dólares y un departamento de $236,800 dólares. Todos estos bienes están ubicados en la calle Los Eucaliptos, en San Isidro. Con esta medida, el Procurador General Daniel Soria buscaba asegurar el cobro de una reparación civil de más de $67,000,000 de soles por el presunto golpe de Estado perpetrado el pasado 7 de diciembre del 2022. Ahora, ni Pedro Castillo ni Aníbal Torres podrán vender ni ceder los bienes a terceros. Como se recuerda, la Procuraduría General del Estado solicitó una reparación civil de $67,000,000 de soles por el presunto golpe de Estado perpetrado el pasado 7 de diciembre del 2022. ¿Y de qué acusan a Pedro Castillo y Aníbal Torres? Recordemos que el 7 de diciembre del 2022, Aníbal Torres ya no era presidente del Consejo de Ministros. En su calidad de asesor de la PCM, fue pieza clave en el presunto golpe de Estado que dio el destituido exmandatario Pedro Castillo Terrones, de acuerdo a la hipótesis del Ministerio Público. Por ello, ambos son investigados por el delito de rebelión y conspiración en la modalidad de abuso de autoridad y contra la tranquilidad pública en agravio del Estado tras el autogolpe perpetrado por Pedro Castillo Terrones. De acuerdo a la investigación de la Fiscalía, cuando el expresidente Pedro Castillo, a través de un mensaje a la Nación, anunció el cierre del Congreso y nuevas reformas, el sistema judicial se encontraba con Aníbal Torres, asesor de la PCM, Betsy Chávez, ex primera ministra, Willy Huerta, ex ministro del Interior, y Roberto Sánchez, ex ministro de Comercio Exterior, en su despacho presidencial. Tras este presunto golpe de Estado, sus bienes serán embargados. Al siguiente presidente del Perú, porque no quieren que termine mi mandato, pero les digo que voy a terminar el periodo que el pueblo me otorgó y voy a entregar el poder al siguiente presidente del Perú, el 28 de julio del 2026. No antes. No soy un corrupto. Y lo repito hasta el fin de mis días. Somos JF Digital. Se despide Elena Zapata para más noticias de política y actualidad peruana. ¡Gracias!